Todo comenzó con una simple atracción Un par de palabritas y comenzó el amor Cuando yo te vi en tus ojos se notó Que también a ti te llamaba la atención No te vayas mami, quédate aquí baby Que te quiero pa' mi, solamente pa' mi Te bajo por el cuello, luego te quito el mago Esto solo sabemos tú y yo Una noche más yo quiero contigo Quiero tenerte aquí conmigo Una y mil veces más yo te elijo Yo solo quiero ser tu abrigo Tenemos el mundo de testigos Oye mi nena sabes bien lo que digo Una y mil veces más yo te elijo Yo solo quiero estar contigo Como explicarte todo lo que por ti siento Son tantos sentimientos que yo llevo aquí adentro No te dejo de pensar, solo te quiero abrazar Oye princesa linda, solo déjate llevar Me enamoré de esa sonrisa tan perfecta Tú mi mundo lo pusiste de cabeza Eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas Dejo de pensar, ya, 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 Una y mil veces más yo te elijo, yo solo quiero ser tu abrigo Tenemos el mundo de testigos, oye mi nena sabes bien lo que digo Una y mil veces más yo te elijo, yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo bebé, ven que no te quiero perder Que a mi lado nena yo te quiero tener Son cosas lindas lo que pasa entre tú y yo Cuando te veo se me acelera mi corazón Difícil de explicarte pero es lo que siento yo Tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti Y darte un beso es lo que quiero Sentir tus labios es lo que yo deseo Eres hermosa al igual que una rosa Cuando estoy contigo mi amor es otra cosa Y darte un beso es lo que quiero Sentir tus labios es lo que yo deseo Eres hermosa al igual que una rosa Cuando estoy contigo mi amor es otra cosa Una noche más yo quiero contigo Quiero tenerte aquí conmigo Una y mil veces más yo te elijo Yo solo quiero ser tu abrigo Tenemos el mundo de testigos Oye mi nena sabes bien lo que digo Una y mil veces más yo te elijo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo bebé Ven que no te quiero perder Que a mi lado nena yo te quiero tener Oye baby yo solo quiero que sepas que Yo solo quiero estar contigo Elian ACR Kevin de Produce El favorito de tu gata Trilogy Inc Elian ACR Kraj Pa 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 Pa